a para papá 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 buenos días buenos días familia youtube bueno aquí vamos un día más vamos a ver qué es lo que vamos a hacer este día a boring day porque voy de compras hay que comer a que no haya billetes familia de todas maneras así somos los humanos pero nada miren el día es cierto que está pero de vez en cuando sale el sol porque si estoy hey si no me digo yo cositas bonitas bueno y puso de vez en cuando se le subo a un tornillo y ya quererme estar diciendo cocinas bonitas pero anyway aquí vamos otra vez con otra locura de mi día un día de bolsito de blu 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 vamos a ver qué encontramos en cosco así que nada bueno de todas maneras no tengo papel higiénico más que todo por eso hoy y no hay café y yo guarde con dios me libre pueden faltar las cervezas la tortilla los frijoles pero el café familiar no no porque no eso sí es la batería que tenemos los humanitos para seguir adelante agarrando energías y fuerzas para continuar con esta vida que diosito gracias a él y su misericordia que tiene para con nosotros nos regala todos los días así mismo es familia yo 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 así que aquí vamos vamos a ver qué encontramos y si encontramos algo pues nos lo llevamos miren aquí vamos ahí está casco así es que vamos a ir a ver qué nos regalan por allí vamos a ver qué hay de bueno y hay de barato y hay de barato ay amendras cosméticos vitaminas lavadoras all weather speaker estaba bueno 150 oh wow miren que chulo esta es 18 mil estos son precios canadienses gente miren la ropa pero que es esto precios miren son estas blusitas están a 13 dólares están rebajadas según ellos miren esta denim esta bonita esta no esta tan peor que se diga miren suéteres más suéteres más pantalones oh estos son shorty is oh no esto son pantalones esto es short Están a $26, $27 Están a $13 Estos son los Capris I like the Capris I like the Capris Ay, pero esta tela está rara Ay, no, no, si me van a gustar Porque no van a quedar Porque son stretching, ve La tela está stretching Y creo que todos están iguales Y algunas veces son buenos Y otras veces no tan buenos No, no me gustan No, no me gustan Están baratos, pero no Ok Vamos a ver que otra cosa encontramos por aquí Vacuums Cepilla de dientes Esto está bueno Uh, miren que bonito está este Me Me enciende la babosada, mijos Pero miren, está bonito Ahí me miro ya Oh, no No está tan peor Oh, esta está linda Miren Para pulir el piso Pero ese es el piso No está tan mal 180 Esta pues, ay, miren esta Ay, miren esta Que vergona Está 340 Pero tiene todo Para encolacharlo Alisarlo Secado Está bonita Está bonita Tiene todo eso Ay, esto es solamente Para hacerlo Curly Curly 100 pesos Este secador en 100 pesos Esta otra en 40 Ah, miren que lindo están estos cases Es una caja de set De estos Para poner y organizar Tu ropa interior Oh, oh, por 20 pasitos Miren, miren Con esto Ay, traen todos los divisorios Habidos y por haber No está tan peor Pero Estamos en la sección de las carnes Esta es la Carne molida Pero esto dice que es orgánica Las 3 Vale 34 no está tan mal Porque prácticamente sale Digamos que a 10 Y fichas Ay Más o menos los precios Esto vale Por kilogramos Vale ese precio Pero en realidad Vienen saliendo A estos precios Por lo que pesan Así es de que Allí donde usted Tiene que verificar Si está bien Si está bien Miren Esta carne era la que compraba uno Antes en 100 Y fichas Hoy vale Doscientos doce dólares Y es el Lomo Por decirlo de una forma Porque este es El Strip León La Hulking La Dice de que Si ha aumentado Si ha aumentado Los precios Los 3 pedacitos Estos valen 74 o 72 Ok Yo quiero carne De cerdo Quiero ver si hago unos tamales El café Este es el café que yo compro Aquí Que me gusta Porque es el colombiano No soy colombiana Pero me gusta el café colombiano Así es de que Aquí vamos Los Oh Can I get one Thank you Voy a comprar leche Aunque mi nuera se enoja Porque dice que yo no soy vaca Para tomar leche Pero Me gusta la leche Compro la del 2% Este galón Vale 5 59 Así es de que Es el que llevamos Huevos No voy a llevar Porque mi hijo Me compró un montón Una caja de huevos O sea Hace 6 cartones De huevos Ay Bueno Aquí hay cositas ricas Engordantes Nada saludables Pero sabrosas Uy 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 Bueno voy a llevar papel Porque se supone Que es a lo que vine Pero a la hora De las cubos Miren Ya llevo Todo esto Pero Quiero comprar Compré aquí el pollo Y la carne Porque Me va a salir un poquito mejor Y estoy Que quiero Llevar El papel Tissue El de King Lan Antes costaba 17 Hoy vale 21.99 Así que nada Lo llevamos Pero Es mejor Vamos a ver Vamos a ver Papel Y servilletas Todo eso Tengo Bueno Yo creo que Solo eso Ahí miren Cervezas Para los que Quieren dar paja Que es Sin alcohol Bueno Ahí estamos Creo que voy a llevar Margarina De aquí Es bastante Margarina No sé Si quiero Todo ese montón Vamos a ver Miren Los limones Ahí están Los lime 8.99 Esta bolsita Pero están Chiquititos Y esta Los limones amarillos Están al mismo precio Pero no Siempre me gusta Este sabor De este limón Pero Quizá voy a tener Que llevar este Porque estos Tienen un poquito Más de jugo Miren El aguacate Vale 11 dólares Recuerden Que les enseñé Ya Pero aquel Es más pequeño Que me costaba Casi Tres y fichas Les dije Lo bonito Que el tamaño De estos Miren Es más grande Y la bolsa Trae 6 aguacates Pero vale 11 dólares A 7 Que vamos a ver Si llevamos Una bolsa Ok Ya voy a pagar Todo eso Y todo esto Oh sorry Este Lo voy a pagar A ver Cuanto me sale Así que vamos a ver Ok Vamos a ver Cuanto cambia Miren Oh yo que pena Estaba posando Ok Vamos a Apagar Ahorita Así que me voy a Pedir un sorbete Que quiero Así este Que vamos a ver Miren Hasta esto Está caro Hoy Gente Son de O un cono Un ice cream Cono Que pasó No se puso Bueno Vamos a ver En la niña Se compró Un ice cream Que salí pagando 3 dólares Con 3 centavos Me salió Todo Estrumpado El ice cream Está bien Fony Pero así No estoy comiendo Delicioso Vaya Aquí creo Que le vamos A dar final A este Videito De compras En Costco Ya llevamos En este Poquito De cosas Han salido 200 Y la Juana Si Venir a comprar A Costco Sale un poquito Más caro Pero La verdad Está bien Que también Las cosas Como pueden ver Las cosas Es más De mejor calidad De mejor calidad Pa 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 Pa